El anticucho de Estación Central, el anticucho de Poodle, de perro, de can, de Estación Central, que originó que una menor de edad se sintiera mal al ingerir carne en la vía pública, que contenía un chip. Esa carne era de un perro. Ese anticucho o esa carne era vendida por un inmigrante ilegal. Ese inmigrante ilegal puede hacer en Chile lo que quiera, incluso comprar carne procesada de una mascota robada. En Chile no solo se roban plantas en Providencia, tampoco se hacen asaltos, o tampoco una ministra del Interior puede mentir a destajo en una comisión de seguridad del Senado. En Chile no solo el narcotráfico hace bollas comunes en las poblaciones de Viña del Mar y su propia alcaldesa lo confirma. En Chile no solo una tremenda obra gigantesca como el edificio de Place Gaña es parada porque la municipalidad no recibió la coima respectiva. No, no, no. En Chile los trabajadores se tienen que tomar Avenida Osa porque resulta que los nuevos, los Frente Amplistas, pedían una coima que la inmobiliaria se negó a pagar. Esa es la verdad de lo que pasó en Place Gaña. Pero vámonos al anticucho de perro porque Chile, para los que están mirando, se ha convertido hoy en un país peligroso no solo para los chilenos y las chilenas, o como le quieran llamar el progresismo, los chilenes, sino que también se ha convertido en un lugar peligroso para las mascotas. Tener una mascota en Chile registrada no es garantía de absolutamente nada porque ese registro, ese chip, puede terminar en el estómago de una niña en Estación Central. Comuna desde donde el año 2015 se hace lo que se quiere. Comuna que era administrada por Rodrigo Delgado, quien en el 2017 viaja a Estados Unidos junto a Daniel Hado y junto al alcalde de Pudahuel, invitado por la Organización de Inmigrantes de Chile, para recibir un intenso curso de cómo hacer que los inmigrantes se sintieran bien en nuestro país. ¿Qué parte de hacerlos sentir bien en el manual que aprendieron Rodrigo Delgado y Daniel Hado decía que los inmigrantes se podían comer nuestras mascotas? ¿Qué parte decía que nosotros los chilenos teníamos que permitir que los inmigrantes utilizaran casas para faenar mascotas? ¿Qué parte nos obliga a nosotros a tener que subsistir con personas que matan animales y que sin ningún desparpajo, o sea, con todo el desparpajo del mundo, perdón, los venden? Este es el legado de Rodrigo Delgado. Este es el legado de Daniel Hado. Y esto no es de derechas o de izquierdas. Esto es la clase política. Lo del anticucho de perro, y lamento mucho por la familia del perrito, pero no lamento por la señora que se enfermó del estómago, sí lo lamento por su hija, porque esa señora también es culpable. Todos son culpables. Desde Michelle Bachelet, pasando por Michelle Bachelet, que el 2015 permitió que los aviones blancos aterrizaran en el aeropuerto Nuevo Pudahuel y se llenara de más de 200.000 inmigrantes de un solo país. También es responsabilidad de Daniel Hado, que fue invitado a Estados Unidos con todos los gastos pagos, junto a Rodrigo Delgado, derecha a izquierda. No hay separación cuando el negocio de las fundaciones internacionales y las ONG es tan lucrativo. Ellos se arrodillan frente al tercer gobierno y producen esto. Hoyas comunes financiadas por el narcotráfico, sicariato, y además convertir a nuestros puertos en la salida principal de droga de Bolivia. Y no solo eso, también que esta gente, acostumbrada a vivir mal en sus países, en nuestro país, mate a nuestras mascotas. Mate mascotas. Estamos en un proceso en que, hace unos años atrás, veíamos a unos ridículos de la izquierda, incluida la... la... delegada presidencial del Bío Bío, reclamando porque, en nuestra cultura, el rodeo era mirado como un maltrato animal. Tenemos alcaldesas como la Ripamonti que cree que las victorias son maltrato al imán. Pero hoy no vemos a los pañuelos verdes, hoy no vemos a la izquierda, haciendo una protesta en defensa de los animales e enfrentando a los vendedores ilegales de asaditos o cocinerías móviles. No, no, no. Hoy no vemos a Erasi Hassler uniéndose con todo a su séquito de zurdos, acompañando a toda la gente de Estación Central en el rechazo hacia el asesinato masivo de mascotas. No solo en Estación Central, también en Santiago, San Miguel y las comunas aledañas. Por eso los postes y las calles de nuestras ciudades están llenas de... Se busca. Porque todos esos perritos, todos esos gatos, pasan a ser alimento de quienes están de manera ilegal en nuestro país. Y es la verdad, siempre lo dijimos, pero éramos tildados de xenófobos. Hoy, los medios de comunicación se espantan con la noticia de que un poodle era vendido a Luca, ensartado en un pedazo de madera, también prodeído desde la macro zona sur. Todo va unido. Es el libre mercado, les dirán uno. No, no, no. Es la falta de Estado. Si existiera un Estado de verdad, si existiera un país de verdad, si Chile existiera, como antes de Michel Bachelet, esto nunca hubiera pasado. De hecho, llegamos a niveles de antiestado que nunca vimos en Chile y que lamentablemente nuestros hijos de 24, 30 o 18 años se están mirando y tienen vergüenza hasta decir que son chilenos. Porque pertenecemos a una cultura occidental. Pertenecemos a una cultura que no come perros. Somos un país en Chile que no comemos perros. No nos comemos a los gatos. Con cuea comemos tarqui. Y ahí, carne de caballo seca al sol con un poquito de sal y algunos aliños. Y increíblemente tenemos diarios como La Tercera que lejos de colocar que el anticucho en Estación Central es peligroso comer carne de perro. Es decir, están tan arrodillados con la herencia de Rodrigo Delgado y Daniel Jadwe, uno comunista y otro de la falsa centro-derecha, que definitivamente los diarios, en vez de condenar a quienes se alimentaron, asesinaron, robaron, faenaron, en vez de investigar quién autorizó, quién no fiscalizó, quién faenó, quién comercializó, dónde se robó. No, no, no. Ellos se dedicaron a hacer una nota para explicarnos que no es un tabú comer carne de perro y que unos 25 millones de perros se comen al año en todo el mundo y que definitivamente es algo que nosotros en Occidente no estamos acostumbrados, pero que en el mundo asiático es normal, pero no estamos en Asia, estamos en Latinoamérica, estamos en Chile y en Chile no comemos perros. Es increíble como Copesa ahora parece que quiere normalizar el consumo de perro y no el drama del robo de mascotas para faenarlas y venderlas convertidas en anticucho. Este es el legado de Rodrigo Delgado y Daniel Hadue. Recordemos, a veces los políticos por conveniencia y los comunicadores por silencio para que sus medios de comunicación tengan pautaje se olvidan. Pero esto es el legado de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Esto es el legado de todo lo que a ellos los rodea, todos sus socios de negocio, todos sus socios políticos, la izquierda y la derecha. Ese es el legado. El legado es el anticucho de perro. El legado es una familia que está sufriendo porque impunemente mataron a su mascota y la convirtieron en asado. Y porque el mundo ahora nos mira como un país donde fuimos, fuimos. Un ejemplo para Latinoamérica. Estamos al nivel de Venezuela. Éramos un ejemplo de desarrollo y ahora somos un país barbarie. Somos un país donde los anticuchos son de perro. Donde permitimos que cualquiera venga de cualquier país en el mundo, entre por el desierto, se robe un carro de supermercado, haga fuego en cualquier calle de nuestra capital y compre carne de perro robado con un chip instalado. Cuando te vendieron a ti que los chips le daban seguridad a tu mascota y que lo ibas a poder encontrar. Si esa niñita en el mall de Estación Central no se sentía mal y no le escanearon el estómago, jamás íbamos a saber que se estaba comiendo un púdol. ¿Esto fue aprender Rodrigo Delgado? ¿Esto es lo que defienden las sociedades y las fundaciones y las ONG pro inmigrantes? A nosotros nos encanta la migración legal. Nos gustan los migrantes que vienen a aportar. Nos encantan los que vienen a aportar con su cultura, los que aprenden nuestro himno, los que miran nuestra bandera con orgullo, los que se sienten parte de ser chilenos y con orgullo han estado cinco años comportándose para tener nuestra nacionalidad y con orgullo daban las gracias por decir gracias al país que me tiene. Pero esos extranjeros se están yendo. Todos se están yendo a España, todos se están yendo a Estados Unidos y nadie quiere vivir en Chile, un país donde nosotros mismos los chilenos permitimos que estos desgraciados estén en las calles vendiendo a nuestras mascotas porque en países un poco más desarrollados la gente no permite esto. Esto no se permite. No se fiscalizan carros de supermercado con parrillas encima y con carne en la... Eso no es... No es... No es Chile. Se puede dar en Argentina, se puede dar en Buenos Aires que hayan cocinerías de chorizo, los choripanes en las calles, pero un productor de carne como Argentina vende carne y jamás a un argentino se le va a pasar por la cabeza venderte un choripán de perro. Es antipatriótico. Sería una estupidez para los que les gusta comparar a Argentina con Chile. Este es el legado de Rodrigo Delgado y de Daniel Jado y esto demuestra lo sucia y lo asquerosa que es la política chilena, lo corrupto que se convirtió en nuestro país. Atacado por todos los costados. Donde tú uno... A veces uno piensa como comunicador si es que realmente es mejor dar la batalla cultural comunicando que meterse a este sucio pantano y asqueroso donde cada día que pasa uno se sorprende más. Yo tengo mascotas, toda mi vida tuve mascotas, toda mi vida tuve perros, toda mi vida tuve... Recién estoy teniendo un gato y les juro que si un desgraciado llega a faenar a una de mis mascotas y las vende como anticucho no tendría una reacción Willy Smith que daría una alpargata al lado mío. Y frente a un cómico que se ríe de la enfermedad de una mujer y cuando el hombre que ama a una mujer decide enfrentar a ese hombre como los hombres lo hacemos no como este nuevo tercer gobierno nos quiere dar a entender que solo ellos pueden usar la fuerza y nosotros no podemos hacer valer nuestros derechos porque si no pasamos a desestabilizar el sistema en un acto completamente de hombría ahora suspenden a Willy Smith pero no suspenden al cómico que se rió de la enfermedad de la mujer ¿no sería eso un micromachismo? según el mundo progre el mundo está al revés el mundo castiga a quien dice la verdad castiga a quien defiende los derechos el mundo castiga a quien está en el lado correcto de la historia y premia la corrupción premia la mentira premia todo lo que está mal y como dice esa canción que anda dando vuelta por ahí recuerden que los que estamos del lado bueno de la historia somos el 99% del mundo esto que pasa en Chile es un experimento estamos en el día 28 de este experimento social y el anticucho de perro es producto de como Michelle Bachelet y Sebastián Piñera vendieron el país hace poco me comunicaba con una persona que había comprado una casa en Chiloé y ella misma a través de una cuenta de Instagram publicado que quienes estuvieran interesados en sitios se contactaran con ella estoy hablando de María Gracia Supercasó me contacté con ella y le pregunté por qué había comprado en Chiloé qué proyectos habían en Chiloé que el resto de la población no supiera y a pesar de que ella había publicado que la gente la contactara por la venta de los sitios en Chiloé su respuesta fue no yo estoy acá nomás porque estoy cerca de mi hermano pero no eras tú María Gracia Supercasó la que estaba publicando que todo el mundo podía hacerte preguntas sobre sitios en Chiloé y lo estabas haciendo en tus redes sociales de manera pública esto es parte de la elite es todo parte de la elite que le importa tres carajos lo que le pase a los chilenos le da exactamente lo mismo lo que le pase a su compatriota y pasan por encima de todos sin importarles lo que el resto sufra y créanme hoy viernes el tema del anticucho del perro y el púdol me afectó de sobremanera y provocó en mí una especie de catarsis reflexiva de pensar si realmente uno quiere meterse a este mundo asqueroso donde la corrupción prima impera o si mejor como comunicador te pones a apoyar hasta el momento a las únicas dos personas que dentro de todo el espectro político se vienen salvando del sistema y vienen representando una resistencia a lo que representa el anticucho del perro hoy en la tarde pensaba y decía quiénes son las personas que realmente valen la pena de toda nuestra política y analizaba y analizaba y analizaba fríamente y puedo estar lo más equivocado del mundo incluso puedo decir que yo mismo puedo estar equivocado y que el mejor paso a seguir es seguir comunicando que es lo mejor que hago olvidarse de esa locura de presentarse el 2026 a ser senador y dedicarte a comunicar pero sí apoyar a personas que tú crees que en realidad no se han vendido a este tercer gobierno a estas organizaciones internacionales a las fundaciones y por más que venía pensando y venía pensando y venía pensando porque los viernes en la tarde me toca ir al supermercado a pelear con las ofertas en este mundo donde tener un litro de aceite es hacerte millonario pero el presidente de la república puede ir a Pomay en helicóptero la ministra del interior puede mentir y su esposo puede ser trasladado en un avión de carabineros el general de carabineros come asado con los comunistas los domingos en San Fernando y el subsecretario la subsecretaria el subsecretario de de el interior Eduardo Vergara puede trabajar en la municipalidad de Santiago pero también el gobierno y Rodrigo Delgado con Daniel Hadwell y el alcalde de Pudahuel entregaron el país a la organización de inmigrantes de Chile en un curso que dieron en Estados Unidos todo financiado por el gobierno de Sebastián Piñera y te das cuenta que el mismo Sebastián Piñera con Rodrigo Delgado siendo ministro del interior autorizaron la avenida de conviasa y en general te empieza a doler la cabeza y vas analizando que todo el espectro político en Chile está corrompido y que frente a esta presión ciudadana ya muchos alcaldes comienzan a hablar porque o es la presión ciudadana o es el narcotráfico y ahí la tenemos a Ripamonti lanzada contra el narcotráfico y contra la mafia del puerto de Valparaíso que es una de las mafias más grandes de Chile junto a la mafia del puerto de San Antonio junto a la mafia de todos los puertos de Chile y ahora vemos cómo entre ellos se empiezan a enfrentar empujados por la presión social y la presión del narcotráfico y llegamos de nuevo al anticucho de perro cómo permitimos que en Estación Central un lugar donde antes tú te bajabas de una micro y podías cruzar Estación Central y a lo más le podías comprar al tío de la sopaipilla una sopaipa para irte a la estación del tren y tomar tu tren tranquilo camino a Temuco a lo máximo estaban los flights que te apiedraban las ventanas eso pasó siempre la salida de Santiago en qué momento la estación de metro de Estación Central se convirtió en un mercado lleno de Caribe eso es multiculturalidad o eso es ilegalidad eso es entregar nuestros barrios a la delincuencia ¿por qué después de una denuncia de faenamiento de mascotas recién en las municipalidades y todos se ponen las pilas en fiscalizar? porque es el legado de Rodrigo Delgado y es el legado de Daniel Jadwe es el legado de la izquierda y la derecha que han vendido Chile y vuelvo para finalizar este video para que no se haga tan extenso y me pregunto porque a veces pienso que lo que pienso puede servirle a alguien hasta el momento hay dos personas que se la están jugando por Chile a pesar de tener todo y absolutamente todo en contra que no se han vendido y no se han corrompido al poder político y menos al poder económico y que han seguido consecuentes con lo que a pesar de eso yo también en un momento los critiqué y frente al legado del anticucho de perro de Rodrigo Delgado y de Daniel Jadwe y todo lo que eso implica tenemos una Tere Marinovic en la convención constituyente y un Franco Parisi en Estados Unidos que loco el siglo XXI ¿no? que los dos tipos más cuerdos sean un hombre y una mujer que una esté estoicamente aguantando a toda la izquierda radical con toda la presión que ello significa con incluso parte de los chilenos en un momento habiéndola criticado erróneamente y tenemos a Franco Parisi un tipo que desde Estados Unidos ha sido consecuente con su mensaje un tipo que alertó de todo lo que iba a pasar un tipo que a través de las redes sociales y a través de un gobierno digital se convirtió en la tercera fuerza política de Chile un tipo que no transó y que no pudo venir a Chile porque ya estaba siendo perseguido y una mujer que está dando la batalla cultural desde la convención constituyente con mucha más fuerza que el propio candidato republicano de las elecciones pasadas que tremenda dupla que tenemos que tremenda dupla que veo estamos a 8 de abril del año 2022 y frente al legado de Rodrigo Delgado y Daniel Jadwe tenemos la esperanza de la Tere Marinovich y de Franco Parisi a veces digo que gracias a Dios puedo ser independiente y puedo hablar de lo que sea y se me mezcla esto con muchos sentimientos encontrados con respecto al anticucho de la mascota que rabia que rabia a donde hemos llegado como país y que rabia que algunos todavía no despierten hoy fue la mascota de alguien que se comieron unos inmigrantes que vendieron unos inmigrantes ilegales en Estación Central cuidado mañana puedes ser tu mascota pasado puedes ser tú como hacen en las cárceles de Colombia cocinan a los presos dentro de las cárceles para hacerlos desaparecer algo que en Centroamérica es normal y en el Caribe en las cárceles es muy normal queridos amigos un abrazo a todos en este viernes 8 de abril del año 2022 terrible el legado de Rodrigo Delgado y Daniel Hado derechas y izquierdas unidas vendiendo chile y su legado lo representa eso un anticucho de púdol vendido en Estación Central y que una niña comió y se tragó un chip de perro a ese chile hemos llegado de ahí ustedes se imaginan todo el rasto amigos míos seguimos en esta batalla cultural en cualquier momento seguimos pendientes a mí me afectó considerablemente por eso estuve alejado hoy de las redes sociales no sé si a todo el mundo le afecta de la misma manera pero los acontecimientos que están sucediendo en el mundo aún no terminan por por dejarlo estupefacto y a veces uno desvía el camino y se olvida que lo que tiene que hacer es informar y informar con la verdad de lo que está pasando para que quede un registro de este experimento social que se está viviendo en Chile para que las futuras generaciones no cometan este error para que más personas despierten para que no sufran las secuelas físicas que uno sufrió para que no enfermen frente a las imposiciones que los gobiernos le hicieron al mundo tenemos mucha gente por la cual dar la batalla cultural mucha gente que ya no está que fue parte de esto que creyó en sus gobiernos y que hoy ya no está hay mucha gente que fue víctima de los Rodrigo Delgados en todos los países y de los Danieles Jadues en todos los países todos tenemos una víctima cercana de esto la niñita que se comió el chip del perro la persona que murió de un infarto el Kun Agüero que no pudo seguir jugando los que tuvimos derrames cerebrales los que terminaron con parálisis y cuantos otros que no pudieron contar la historia y que ya no están todos hemos sido víctimas de uno de los mayores genocidios en la historia del mundo genocidio cultural donde han tratado de eliminar nuestras tradiciones nuestras costumbres nos han tratado de eliminar como nación y han tratado de imponer y siguen tratando de imponernos a un régimen totalitario donde amamos la libertad pero recuerden somos más y definitivamente somos mejores hasta el próximo video 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 Gracias.